Música Estamos aquí viviendo las segundas jornadas de TASPE Salud y Deporte desde el punto de la mañana con dos andadas populares de la mano del Club de Montaña Zalagarda una para los más atrevidos de 9,5 kilómetros y otra de 3,5 kilómetros Música Y luego una vez llegado otra vez al campo de fútbol de Los Rosales que es donde ha iniciado la marcha y donde ha finalizado ha habido un almuerzo saludable a cargo de los diferentes patrocinadores Consideramos que era muy importante el apoyarlo, el visibilizarlo, es una enfermedad que está entre nosotros y desde luego felicitar al Club Deportivo por esta iniciativa, tenemos que estar con ellos desde luego para esta y para las que surjan Música Por poco que sea, sabemos que ayuda, pues es una gran satisfacción Música 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 Hemos continuado después de varios sorteos de nuestros patrocinadores con una masterclass de Zumba a cargo de Vicky Bon Día Música Y bueno, acabamos ya la jornada matinal con el partido de fútbol de tercera división nacional donde el equipo en este caso va a vestir de rosa, haciendo también un pequeño guiño y usirlas ahora en el partido contra la Unión Deportiva Viscas Música Compromiso Música 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 Música